Hola viajeros, vean esto fue lo último que hice en Canadá, fuimos a hacer un recorrido alrededor del lago y está muy bonito porque es un caminito que está entre una parte residencial y el lago entonces hay mucha gente y pasaban con sus perros y ya sin niños y gente corriendo sola y así entonces está bonito porque está muy lisito el piso y íbamos con el niño y estaba así según el que él corría y luego caminaba y así una risa, aparte me encanta porque está como nosotras como Karen y como yo que nos emociona ver árboles y nos emociona ver el agua y nos emociona ver la nieve y toda la naturaleza en general estaba abrazando una roca, no sé, muy bonito, aparte está padre pues ver como se emociona con todo lo que ve total estuvimos ahí un ratito, eso fue el mismo día que tomaba yo el vuelo les iba a grabar en el aeropuerto pero bueno sí les grabé la verdad, les grabé una parte donde me veía yo pero se escuchaba súper feo el sonido y pues no, mejor la quité, pero en sí fui al aeropuerto de Calauna y grabé esto no se nota que lloré, pero esta máscara que me compré en una tienda como de, que ven en esas cosas que son de la tele que ven en todas las cosas que no necesitan, ahí el chazo vean, se dobla todo, se me cae, no me gusta pero mejor que nada pero decía, voy a estar aquí un ratito y luego ya, que llegue a Vancouver, les grabo, pero no lo que yo no he alertado porque yo llego de noche, como la otra vez que no, ya no he alertado, aburrido pero bueno, les voy a mostrar que me venden aquí porque está bonita y luego de ahí volé a Vancouver y nunca me había pasado, creo que es tan amplio en el aeropuerto porque das de cuenta que nos dejaron por pedazo de pista y caminadas por adentro de unos toldos se sentía heladísimo, horrible, pero bueno, la cosa es que pasabas por ahí y luego ya puedes recorrer normal por dentro del aeropuerto ese aeropuerto me encanta, tiene un chorro de cositas vean, vean, vean ¡Gracias! 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 Y luego ya, después de Vancouver volé a México y en México también tenía que esperar un ratito y nos tocó subirnos a un camioncito para que nos llevaran al avión porque no estaba cerca y ahí estuvo chistoso porque una tía de José voló junto conmigo en ese vuelo y no nos vimos hasta que llegamos, o sea, según yo la vi y la saludé pero como no estaba segura si era ella, pues me dio pena acercarme la verdad y como ya tenía toda la cara tapada con la careta y con el cubro de Ocas pues no es como que estaba muy reconocible y pues ya, me subí al avión y me dormí todo el vuelo ¡Gracias! Hola, estoy en mi casa A ver, esto que están viendo lo grabé hace una semana pero llegué a Torreón y estaba destrozada, se los juro me cansé más en el regreso que cuando me fui por primera vez para allá porque ya me acuerdo que me cansé, pero estoy un día cansada y luego ya como si nada y aquí me pesó tanto porque aparte llegué sin haber dormido bien y luego el domingo no dormí tan bien tampoco porque alguien estuvo agarrando mucho y luego el lunes pues trabajar normal y todas las semanas estuvo muy pesada entonces hace cuantos me costó como cuatro días reponerme, súper raro pero bueno, yo estoy aquí y estoy gritando, me extrañaba que sin nada podré ir acá con efectos bonitos y con letras padres y así pero bueno, a cosas que ya estoy de regreso y quería que José saliera en el video pero el día que llegué, no van a ver, o sea, estuvo bonito porque llegué y estaba en el aeropuerto José con Grepita estoy muy feliz pero mi güey de Grepita, o sea, sí se emocionó porque no me vio porque me vio en la bolita y así pero mi contactiva la cargaba y se quería ir con José o sea, se sintió, no sé si se sintió porque me fui o fue como que, ay, ya volviste, no sé pero, o sea, yo sé que el proyecto me quiere porque se pone feliz cuando me ve pero sentí muy fea, dije, la traición, o sea, porque me fui un mes ya papá es el número uno, o sea, es mía yo fui por ella, ¿sabes? como yo la adopté y luego papá la adoptó, ¿sabes? como, pero es mía o sea, si José me deja, yo me llevo a Grepita él dice que no, pero yo estoy segura que yo, o sea, me la tenía que robar porque ya es un lazón muy grande pero, bueno, el punto es que me ofendí con Grepita y lo doy así como tres días y ahorita ya está como sin nada ya me amó otra vez pero hace tipeo y en mi caso, no, fue porque, pues, es muy inquieta, no se deja pero, ay, estoy muy feliz de estar aquí me divertí muchísimo como dieron o sea, me encantó la experiencia extrañaba mucho a mi hermana me enamoré de mi sobrino y extrañaba mucho a mi cuñado pero extrañaba a mi casa también y a José así que, me encantó a poder haber ido gracias de verdad, Karen, por haberme llegado y a mí, los amo pero estoy feliz también de estar en mi casa y si todo sale bien, en junio ellos me van a venir en México entonces, ojalá que sí ellos y van a ir y para que les damos otra vez pero, bueno, la cosa fue que lo disfruté creo que lo exprimí al máximo pero, bueno, como cualquier viaje pues, tiene un día que inicia y un día que acaba así que, no sé la realidad checavamos las vacaciones pero, igual, estoy muy feliz estoy muy feliz de estar en mi casita la extrañaba, extrañaba tu afro tengo mucho frío tengo más frío aquí que allá siempre se los he dicho y lo reafirmo pero, bueno eso es todo por este video si les gustó regalarnos un like suscríbanse activan la campanita dejadnos sus comentarios síganos en Instagram si tienen preguntas mándenlas por aquí por Instagram gracias a los que nos mandan preguntas un placer poder ayudarnos en algo aunque sea poquito y gracias por vernos y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye ya estuvimos con el caldo y la coche moche moche también es aquí uy, la coche moche moche ya veamos otra vez y la coche moche 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 Gracias por ver el video.